El caso, que estaba por Twitter, ¿vale? Estaba navegando por la red social del pajarito azul, que ya no está el pajarito azul, pero a mí me da igual, no pienso llamarlo X, porque eso sería darle una victoria moral a Elon Musk, que no pienso cometer. Y la Casa Alpine ha anunciado esto, aquí está, Pierre Gasly, full gas into the future, qué fácil tienen el marketing, qué fácil tienen el mensaje en la Casa Alpine con Pierre Gasly, ¿eh? O sea, lo de que las iniciales sean gas es tan guay para un piloto de Fórmula 1, que hacen bien en aprovecharlo. Están encantados de anunciar que Pierre se quedará con ellos, hasta que... Bueno, vaya manera más recargada de decir que ha firmado un contrato, por Dios. Bueno, que arrenova contrato, el bono de Pierre Gasly, que ya sabéis que este año acababan en 2024, tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon. Era más o menos evidente que en el momento que Alpine anuncia Esteban no va a seguir, pues que el otro sí siguiera, ¿no? Sería un cambio muy radical cambiar a los dos pilotos, más aún cuando no se puede decir de ninguna manera que Gasly está haciendo unos malos años en Alpine. Quizá tampoco Ocon a nivel de ritmo, lo que pasa es que he tenido otro tipo de problemas. Así que en el comunicado de Alpine, ¿vale? Que tampoco tiene mucha más información, habla de contrato multianual. Y lo que dicen... Se está haciendo mucha hora, ¿eh? Ya parece que no existe el concepto, te firmo hasta 2026 o 2025. Ahora es todo multianual, todo el rato. Es como, bueno, te firmo hasta 2025 con opción de uno más, tal. Un poco tostón, si me preguntas a mí. Según esto, ha firmado un contrato a largo plazo. Un contrato largo. Y aquí pone el acuerdo, una extensión de su actual contrato, llevará a Pierre hacia temporada 2025 y más allá. No es nada concreto. O sea, fijaos lo complicado que es a veces hablar de rumores, de mercado, de cosas tal. Cuando los equipos te dicen, bueno, le hemos renovado contrato multianual 2025 y más allá. ¿Qué? Hasta 2037 va a correr Pierre Gasly. O sea, cuesta tanto, cuesta tanto decir, oye, le hemos renovado para el 25 o para el 26. Ya está. O para el 27. Tampoco creo yo que a Pierre Gasly le haya renovado hasta 2040, ¿no? El francés en su segunda temporada con Alpine. El 140, tal. Bueno, puedo quitar las estadísticas de Pierre Gasly en la Fórmula 1. Es un piloto con experiencia para llevar al equipo a, bueno, palabras corporativas que no significan absolutamente nada, ¿no? En sus 32 inicios con el equipo, Pierre ha pillado 67 puntos. No es para presumir, la verdad. Tampoco ha tenido Alpine oportunidad de conseguir muchos más. Y ha traído dos piezas de silverware, que es de trofeos, ¿no? Una manera de referirse a trofeos, entiendo, pero no son de plata, bueno. Con la tercera plaza en 2023 en el Gran Premio Bélgica. En la carrera sprint del Gran Premio Bélgica, perdón. Que eso no es un trofeo, porque ahora meten una medalla, ¿no? Lo que daban. Y la tercera plaza en el Gran Premio de Holanda en Zambor. Es verdad. Me acuerdo, me acuerdo. El equipo anunciará... Vale, esto es la clave. Esto es lo importante. Esto también es lo que nos genera duditas y lo que nos hace pensar cositas, ¿eh? El equipo anunciará al compañero de Pierre para la temporada 2025 a su debido momento. In due course suele significar a su debido momento. Si no, yo, no quiero ahora liarla. ¿Ves? Tengo un buen nivel de inglés. Así que no va a ser rápido. No va a ser rápido, ¿vale? No va a ser ya el anuncio de... Crucemos deditos, aunque sea triste cruzar dedos por esto. Carlos Sainz por Alpine. Pero que se va a anunciar a su día de tiempo. O sea, no hay prisa. No van a ser los dos anuncios juntos, ¿vale? Vaya. Así que, bueno... Esta renovación se llega a anunciar hace dos meses. Y todos haríamos bromas con Gasly de... Pobrecillo, ¿qué ha hecho para merecerse esto, no? Pobrecito. Yo mismo hice el chiste con Oconde. Si de verdad le querían castigar que le hubieran ofrecido a renovación. Pero, pero, pero... Viendo la situación actual de Alpine. Viendo la evolución. Viendo como el coche... Cada vez parece solucionar más sus problemas de peso. Y no parece ser un mal coche. Sino que quizá el problema sea más en el motor. Pues oye, Pierre Gasly no tiene un sitio mejor al que ir. No había sonado tampoco mucho. No era Pierre Gasly un piloto que estuviera sonando para muchas opciones. Fuera de Alpine. Pero tener un hueco asegurado en un equipo de Fórmula 1 de media tabla. Pues oye, es algo que muchos querrían. Aquí habla de... Bueno, es que son testacos corporativos, vaya, de los de no creértelo. Que me siento muy cómodo aquí con este gran equipo. Que he disfrutado siendo parte del proyecto de Fórmula 1. Y de los proyectos de coches de Alpine. He estado oficialmente aquí 18 meses. Y siempre ha habido un plan de construir un proyecto a largo plazo. Cuando un equipo está mal, ¿vale? La palabra a largo plazo se usa cuando un equipo está mal. Para decir, bueno, ya estaremos mejor. ¿Vale? Es la forma bonita de decir, ya estaremos mejor. Es el eufemismo. Es bueno, estamos regular, pero ya iremos a más, ¿no? Sí, sí. Escota, Tobus, Leijer, hasta el infinito y más allá. Bueno, en fin. Mientras estoy en pista ha sido una temporada desafiante. Cuanto menos. Mantengo fe en el proyecto y no me voy a ningún lado. No me voy a ningún lado. Que me hace gracia que diga, no me voy a ningún lado. Como si lo hubiera llamado a Mercedes y dijera, Pierre, por favor, por favor, por favor, vente. No ha sucedido. Pero bueno. Estoy contento con los cambios que se han hecho. El trabajo duro. Y la dirección que el equipo está tomando. Hay un montón de potencial en el personal de este equipo, en sus recursos. Estoy emocionado por lo que se ve en el futuro. Y ahora mismo estoy desconcentrado. Es que no puede ser más aburrido. La frase, lo siento. No se puede ser más aburrido. No pasa nada. Es lo que tienen que decir los pilotos. Pero, wow, son todos aburridísimos a la hora de anunciar estas cosas. Enfocusing in everyday details, vete voy a putting to improve for performance. Nada. Todo este texto es para decir, estoy muy cómodo. A ver a largo plazo qué tal vamos. Estoy comprometido. Ya está. Y mi hombre Bruno Famig dice que la extensión del contrato de Pierre es muy... O la agradecemos mucho, sería. Es un piloto con una gran experiencia en Fórmula 1. Y lo mismo, pero al revés. Lo mismo para el otro lado. Para Alpine es como marca, es un gran embajador. Y estamos buscando mejorar, continuar nuestra colaboración. While this is part of the photo, we do have to get you as close to what is coming. That is focusing on improving our current page. Lo mismo, que tienen que centrarse en desarrollar el coche. Total. Tenemos grandes ambiciones para esta misma temporada. Bueno, no sé qué ambiciones tenéis. Y trabajaremos sin descanso el crunch para conseguir esas cosas. Nos tomaremos... Esto. Nos tomaremos nuestro tiempo en decidir el compañero de Pierre. Y estamos emocionados con las opciones que tenemos sobre la mesa. Evidentemente nos vamos a pedir aquí a Bruno Famig, que en el anuncio de renovación de Gasly, te diga los nombres que tiene sobre la mesa. Los nombres que tiene sobre la mesa ya lo digo yo. Jack Duhan. Opción que ilusionaría a un total de cero unidades de personas. Incluyendo quizás hasta el propio Jack Duhan. Le diga... Qué pereza, ¿no? Subirme a esto. Nada es coño. Jack Duhan estaría deseando. Mixumacker. Y la opción buena, que es Carlos Sainz. Yo creo que no hay más. No hay más opciones para Alpine. No creo que haya muchas más. O sea, están Jack Duhan y Mixumacker. Por orden de ilusión, de menos a más, creo que es Jack Duhan, Mixumacker, Carlos Sainz. Si Carlos Sainz... Es que estaba pensando, si Carlos Sainz firma por Sauber, que yo creo que ya no es una opción, pero bueno, si firmara... A lo mejor era Botas, que decíais por el chat. Pero yo creo que las opciones de Alpine son estas tres. Estas tres. Ya está. Y Zu tiene su carrera acabada en Fórmula 1. Por completo. La carrera de Zu ya está, se acabó. Estuvo bien. Entonces, bueno. A ver qué pasa. No lo van a anunciar rápido. Y si lo van a anunciar rápido, hay que decir que pueden pasar estas tres carreras seguidas sin que tengamos noticias todavía del futuro de Carlos Sainz. Cosa que a mí me enfada un poco. Yo necesito saber ya dónde va. Yo no sé vosotros, pero necesito saber ya dónde va Carlos Sainz. Así que nada. En general, por Pierre Gasly, que al final es la noticia de tal. Yo me alegro. Me alegro. Creo que... Creo que es una buena noticia para Alpine. No puede renovar a un piloto mejor que Gasly. Y no hay mucho mejor sitio donde correr para Gasly, ¿no? ¿Qué haces? Te vas a Sauber y te vas a Sauber Audi. Tampoco es que pinte muy bien por ahora a corto plazo. A Williams te vas a ir a tal. Hace bien Pierre Gasly en quedarse. Y además, siendo el referente francés del equipo. Ahora sí, sin los problemas con su compañero que tenía hasta ahora. Entonces, renovado. Pierre Gasly con Alpine. No había muchas dudas. Es una renovación evidente. Falta posar el compañero. Pero ya lo veremos. No ha dicho nada de Ocon, ¿eh? Se le ha olvidado decir que echará de menos a Ocon. Se ve que se le ha olvidado en el comunicado, ¿no? Con los nervios del momento. Con la emoción de renovar. Se le ha olvidado a Pierre Gasly decir, bueno, pues echaremos de menos a Esteban Ocon. Pero bueno, entiendo que eso se da por hecho, ¿no? ¿Te imaginas que sale tanto Bruno Famine como Pierre Gasly celebrando que no va a estar Ocon? Cinco minutos más tarde. ¡No! 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 ¡No se lo van a creer! ¡No se lo van a creer! ¡Le han hecho un contrato a Stroll! ¡Le han hecho un contrato a Stroll! ¡Qué fuerte de 10 años! ¡Le han hecho un contrato! ¡No! ¡No! ¡Oh, sí, hombre! ¡Venga ya! ¡Pero cuántas sorpresas nos va a dar esta temporada! ¡Estoy dando volteretas! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Madre mía! ¡Otro igual! 2025 y más allá. Pero este sí que es más allá de verdad, ¿eh? Este sí que es más allá de verdad. Este sí. ¡Hostia, eh! No se podía saber esto, ¿eh? ¡Merecida renovación! Sí, sí. ¡Merecida, merecida! Este sí que es muy leyar. Este sí que renova hasta el infinito más allá, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡No me lo esperaba, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lancestrón se da la mano a Aston Martin Arranco! ¡Como si no fueran lo mismo, ¿no? Es como... ¡Uy! ¡Nos hemos conocido! ¡Aquí está, macho! ¡Pues muy bien! ¡Joder, eh! Pues me alegro que se confirme, tío. Porque estaba yo rayado. Estaba yo rayado, la verdad. Aston Martin Arranco confirma a Stroll de 2025 y más allá. Y a diferencia de Gasly, este más allá, no es una forma de hablar. Aston Martin Arranco. ¡Alancestrón are delighted to confirmar a Conta de Extensions that will see lands race into the new era! Bueno, o sea, que no habla solo de 2025, da por hecho 2026 también, ¿no? ¡Lancestrón ha jugado un papel importante en el proyecto de Aston Martin desde que se unió, sí! Sobre todo, concretamente, comprarlo. O sea, concretamente... Concretamente el hecho de comprarlo, de que su padre lo comprara, le ha dado un rol bastante importante en el equipo, ¿no? La verdad. A ver cómo lo pone sin decir que su padre es Lawrence Stroll. Ha convertido en más de 150 carreras de Fórmula 1. Con tres podios a su nombre. Ninguno de esos tres podios. ¿Tiene algún podio con Aston Martin? Hostia, espera. ¿Con Racing Point? No, con Racing Point sí se subió. Con Racing Point sí se subió a podio, ¿no? Bueno, a ver. ¡Lancestrón! A ver qué ha dicho, ¿eh? A ver qué dice. Me interesa, ¿eh? Estoy súper contento y comprometido para estar con el equipo de los últimos cinco más adelante. Es increíble a lo lejos que hemos llegado los últimos cinco años. Hemos crecido muchísimo como equipo y hay mucho todavía que hacer. ¡Mycrack! ¡Mycrack! Estamos encantados de confirmar el futuro de Lance, la verdad. Ha jugado un papel importantísimo en construir este equipo. ¡Concretamente! ¡Concretamente! ¡Poseerlo! ¡Concretamente! ¡Poseerlo! ¡Su feedback técnico! ¡Ja! Junto a su trabajo de simulación. ¡Me encanta! Son las dos cosas con las que... Claro, no puedo decir. Los puntos que nos ha traído en carrera y lo bien que lo ha hecho con los podios no puedo decir. Es decir, el feedback técnico ponte tú a contrastarlo desde casa y lo bien que ocurra en el simulador. Que es que eso no lo perdemos. Eso los aficionados no lo vemos. No lo... No lo... No lo... No. No, se nos escapa. Se nos escapa. Pero Mike Crack sí lo ve. Estamos deseando seguir creando memorias increíbles y consiguiendo éxitos juntos. Pues muy bien. Ya está, ¿no? No han dicho nada más porque tendríamos que... Habría comedia fina y no han querido, ¿no? ¡Oh, qué maravilla! Pues nada. Ya tiene contrato el funcionario. Me haría un montón, ¿eh? Me haría un montón. Sí, también te digo, el coche está yendo cada vez a peor. Así que igual el feedback técnico Lance, pues igual se lo podría ahorrar, ¿no? Igual podría... Que se yo, ¿eh? Igual podría ahorrárselo, gente. No sé cómo lo veis. Hostia, qué maravilla, tío. ¡Oh! No, no, no. Yo estoy ya no nadado, vaya. ¿Os esperabais esta noticia? Sí, sí. Hace increíble cosas que no podemos ver ni valorar, efectivamente. Porque Fernando te podrá sumar muchos puntos, te podrá sumar muchos podios, podrá meter el coche en posiciones que no le corresponden. Pero ¿y el feedback técnico? ¿El feedback técnico qué? ¿Eh? ¿Y el trabajo de simulador qué? ¿Eso qué? ¿De qué le valen a Aston Martin los podios, los puntos, los grandes resultados? Si no hay un feedback técnico detrás. Claro, por eso Alonso no ha podido renovar 2025 and Bayon. Ha tenido que renovar 2025 y 2026. Ya está. ¡Gracias! 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 Gracias.